Hola amigos de Gol México. La relación entre Perú y México entró en un periodo de nuevas tensiones tras la decisión de imponer el requisito de visa para los ciudadanos peruanos. La medida entró en vigor el 20 de abril del 2024. Esta medida es un carácter temporal y cada determinado tiempo será analizada y evaluada por parte del gobierno mexicano, declaró a periodistas el jefe de asuntos políticos de la Embajada de México en Perú, Adolfo Cepeda, el pasado 8 de abril. Las relaciones diplomáticas bilaterales se mantienen a nivel de encargados de negocios, tras el rechazo abierto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta peruana Dina Boloarte, a la que incluso calificó de usurpadora, tras haber asumido la jefatura de Estado luego del fallido autogolpe de Pedro Castillo del 7 de diciembre del 2022. Además del retiro de embajadores, este enfrentamiento generó que López Obrador se negara a entregar en 2023 a Perú la presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico, en una situación que solo se logró resolver tras la intermediación de Chile. Tras esto, la prensa peruana se encuentra muy preocupada sobre el impacto que esto puede suscitar. Escuchemos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido claro. No quiere tener más relaciones económicas ni comerciales con el Perú. Esto después de que el Congreso de la República lo declarara persona no grata. ¿Cuántos millones están en juego? Revisemos a detalle cómo fue nuestra relación con México en el 2022 según las cifras de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. En el 2022 las exportaciones hacia México sumaron 844 millones de dólares, creciendo 53.1% respecto al 2021. Mientras que la importación sumó un valor de 2.008 millones de dólares, 6.9% más que en el 2021. En total son más de 2.800 millones de dólares en riesgo si se paraliza la relación económica con México. Además, la balanza comercial anual en el 2022, es decir, la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos, fue de 1.165 millones de dólares en favor de México. Otro dato relevante es que el comercio de Perú con la Alianza del Pacífico, conformada también por Chile, Colombia y México, alcanzó los 8.418 millones de dólares en el 2022, una cifra récord, siendo el intercambio con México el más representativo. ¿Qué probabilidades hay de que se concrete este rompimiento de relaciones comerciales con México? Conversamos con Rosa Bueno en gestión a la N, presidenta del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, quien dijo lo siguiente. Estas amenazas del presidente AMLO se convierten en algún obstáculo para las inversiones. Los países que se vean afectados, sea el Perú o sea México en este caso, tienen opciones para acudir a esta solución de controversias, porque hay capítulos fuertes de solución de controversias en estos acuerdos. Al momento, Perú y México tienen cinco acuerdos internacionales que los unen. Los roces de Perú con México también se dan con Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro fue igualmente declarado no grato por el Congreso por su presidenta defensa de Castillo y su negativa a reconocer a Boloarte. En medio de los roces, el primer ministro de Perú, Alberto Tárola, arremetió contra López, Obrador y Petro, a los que tildó de caimanes de un mismo pozo, que conducen en sus países administraciones mediocres y autoritarias. Porque como ustedes saben, el país está siendo literalmente atacado por dos presidentes de la República que conjuntamente con el señor Castillo son caimanes del mismo pozo, el señor López y el señor Petro. Que coinciden las políticas del señor Castillo, son gestiones mediocres y son gestiones autoritarias. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.